Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, es verdad que se acomode Hala, que rico Uy, hizo eso, hizo eso, atrás, weo No, Willy Ya, yo te llamo, ya te llamo Estoy disparando en un lugar a salvo Y te cruzas en mi camino, que quieres que haga Bueno, ya fue Ya, 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 ya